Ahora en Portrix, MEGA NEWS, entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a MEGA HUNTER MEGA NEWS Y ahora si estamos de vuelta y llegamos a los lanzamientos de la semana Pero antes de los lanzamientos quiero comentar un par de cosas que me quedaron ahí en el tintero Que no las pude sumar a las noticias por falta de tiempo ¿Qué tiene que comentar? Se armaron un par de polémicas No empiece con el chumerío El chumerío gamer siempre hay No El chumerío gamer siempre hay Banco esa música, banco totalmente esa música Me encanta, es la de crónica ¿no? Claro, aguante la música de crónica Bueno, la cosa es que se anda diciendo por ahí que Headlivers es un fracaso absoluto Headlivers es un gran juego de Sony Pero en las redes andan diciendo que es un fracaso absoluto porque perdió el 90% de la base de jugadores En realidad lo que pasó no es que el juego fracasó Simplemente que se esperaban más actualizaciones del juego para estas fechas Y las actualizaciones no llegaron Entonces ¿qué pasa cuando vos no actualizás de forma dinámica un juego como servicio? Como es el caso de Headlivers Un juego que requiere que el jugador esté siempre ahí Y pasa eso, pasa que el jugador se te va a jugar otras cosas Salen otros juegos en el mercado entonces el jugador se va a otro lado Cuando meta lo que prometiste que tenía que entrar La base de jugadores vuelve Y vuelven con todo Porque Headlivers es un juego que realmente la comunidad ama Es un gran juego Pero bueno, si se esperaba que para estas fechas ya estuvieran los Illuminati Que se vienen retrasando, no están saliendo Entonces es como que no es un fracaso del juego Sino que simplemente la comunidad dijo Bueno, mientras meten a los Illuminati me voy a jugar otra cosa Básicamente pasó eso Pero bueno, si están diciendo como que es un fracaso No, no es un fracaso Se atrasaron el desarrollo de implementación de cosas que tenían que implementar Y bueno, pasó esto que la comunidad bajó muchísimo la cantidad de gente Bueno, no me venga con chumeríos porque le digo No, no, son un par de updates Después lo otro que también se estuvo hablando Es el tema de Xbox Game Pass y Activision Ahí va con otro Este en realidad no es tan chusmerío ¿Qué pasó? Este en realidad es una cuestión de fechas Parece la revista Bueno, este en realidad es una cuestión de fechas A ver Se esperaba ya que también para esta fecha Porque Microsoft cuando compró Activision Dijo Todos los juegos de Activision van a ir al Game Pass Sí Siempre dejando de lado WoW porque World of Warcraft es un caso especial Ok Pero bueno, claro Los juegos de Activision no aparecen en la nube Básicamente no aparecen en Game Pass Entonces la comunidad empezó a decir Che, ¿qué pasó? ¿Hubo problemas legales? Porque hubo mucho lío en torno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Entonces la comunidad empezó a preguntar Y no, en realidad no, no pasó nada Es simplemente que tienen que resolver ciertas cosas Ciertas cuestiones Porque recuerden que todo lo que es Activision En ciertos países Que en realidad en Reino Unido únicamente se maneja A través de lo que es Ubisoft Lo manejan con este tercero, digamos Entonces es como que eso está trazando La llegada de todos los juegos de Activision a Game Pass El que sí ya está Diablo El que próximo que llega es el próximo Call of Duty Que se llega a día 1 Game Pass Pero Microsoft ya está preparando Por cositas que me enteré Yo por ahí, digamos, por los pasillos Microsoft está preparando un hermoso catálogo Así que atentos No puedo decir, no puedo decir mucho Porque la realidad es esa no me lo permiten Pero se vienen cositas muy grosas A Game Pass de la mano de Activision Y de la mano de Microsoft Así que hay que esperar Hay que tener paciencia Hay que esperar Pero se vienen cosas muy, muy grandes Así que paciencia Paciencia que ya van a llegar Y ahora sí No tengo más chumarío ¿Terminó chumarío? Sí Ok No tengo más chumarío Ya no le digo ni a Rosa Hunter No, pero no Bueno Ok Contame lanzamientos de la semana ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué se lanzó? Bueno, tenemos a Final Fantasy Down Trail Final Fantasy 14 14, sí Down Trail Para la plataforma de PC PlayStation 4, PlayStation 5 Y Xbox Series Final Fantasy 14 Down Trail Es una expansión de MMORPG De Square Enix El videojuego de rol Multijugador en línea Garantiza una gran cantidad de novedades Empezando por una nueva historia Múltiples trabajos inéditos Más áreas que explorar Más morras Tribus aliadas Misiones secundarias Cacerías Además FF14 Down Trail Vendrá con una importante Vendrá con una importante Actualización gráfica De personajes Y el mundo Y ya le hacía falta Final Fantasy 14 Un update gráfico Pero bueno Es un A ver Es un DLC hermoso De Final Fantasy 14 Es un gran juego Es un gran MMO Pero Todavía está lejos De nuestras tierras La verdad que Es caro Para nosotros Todavía es muy Es muy caro Meterse en este título Pero bueno Se viene otro update Para quienes tengan la suerte De poder disfrutarlo De poder pagarlo Porque la verdad que Si está caro El FF14 Pero así Van a ampliar un poquito Su mundo Y van a mejorar El apartado gráfico Que le hacía falta Una buena renovación ¿Qué más tenemos? Contame ¿Cuál es el segundo? The First Descendant Para la plataforma de PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Xbox Series Y Xbox One The First Descendant Nombre en clave Project Magnum Es un looter shooter Free to play Para PC y consolas Que combina mecánicas de acción Y combate en tercera persona Con elementos RPG Todo bajo una cuidada ambientación De ciencia ficción Y una ambiciosa puesta En escena gráfica Desarrollado por Nat Games Empresa subsidiaria de Nexon The First Descendant Busca ofrecer al jugador Emocionantes batallas Donde dominar Diversas habilidades Acciones y armas En combate Para disfrutar En multijugador Con enormes Jefazos Como objetivos A derrotar Ahí está The First Descendant Está totalmente gratis En Steam Lo podés descargar Totalmente gratis Incluso de PlayStation De los Play Store ¿Qué jefazos? De la PlayStation Store También Jefes de mundo Básicamente jefes Grandes Grandotes Jefazos así Esos jefazos malos Que golpean gente Exacto Perdón No me quedó claro Este juego está gratis Este está gratis The First Descendant Lo podés descargar gratis De la Play Store O de Steam Directamente Y se ve así Y se ve así La verdad que se ve Se ve muy bien Lo han etiquetado Como el Destiny Killer Ajá Todavía no lo pude probar A cierta profundidad Para decir Si ok Es un Destiny Killer Pero si tiene buena pinta Si estuve jugando En las últimas Alpha Testing Que hicieron Pero en ese momento Cuando yo lo probé Había solo 3 personajes Ahora son como 12 creo Ajá O sea le metieron Realmente la versión Final que ya está En la que está En línea Le metieron muchísimos Personajes Es un Free to Play Obviamente tiene micropagos Pero realmente Se puede Hasta donde vi yo Se puede disfrutar Perfectamente sin pagar Y lo más interesante Que tiene este juego Es no solamente Las mecánicas Donde tenés que Equilibrar Digamos Tu equipo Con tus compañeros Porque cada personaje Tiene sus propias habilidades Sino que lo interesante De este juego Son Los jefes gigantescos Que tienen Que es Que es algo Que me pareció Muy interesante Que es algo Que Destiny Por ejemplo A pesar de que Lo podría haber aprovechado No lo supo aprovechar bien En el tema De los grandes jefes Y bueno Veremos Le está haciendo bien El juego Aparentemente funciona bien No tuvo grandes problemas En el día del lanzamiento Pero está gratis Así que Como dice Mi buen amigo Bacteria Que le mando Un abrazo grande Gratis Aunque me duela ¿Qué más tenemos? Contame Tenemos el Número 3 Black Sad Under the King Para todas las plataformas ¿Qué puso? Black Sad Es un Está basado en un cómic No Pero ¿Qué puso? No Micro Y Péndulo Estudios Adaptan Aventura Gráfica Punto and Click La aclamada serie De historietas españolas Escrita y dibujada Por Juan Díaz Canales Y Juanjo Garrido Respectivamente Black Sad Estos cómics Están protagonizados Por un gato detective Y ambientados En un mundo De animales Antropomórficos Inspirados En los Estados Unidos De la década Del 50 Para El videojuego De aventura Black Sad Sus responsables Han garantizado La creación De una historia Inédita Me gusta mucho La estética Y los personajes Me parece muy simpático Los personajes De este juego Me gusta El apartado De la estética Aparte Muy Muy normal Se podría decir Pero bueno Está Está interesante Que eso Es una Basado en un cómic Español Cierto De ahí lo tenía Me quedé mirando El gatito El personaje es conocido Sí, sí Es conocidísimo Acá Acá no No tuvo tanto éxito Pero Pero en el En lo que es España Obviamente sí En Estados Unidos También tuvo un buen éxito Me parece estéticamente No quiero pecar Porque después Voy a buscar imágenes Pero Está como medio Lo veo grandote Me parece que era un poquito Más chiquitín Me parece Puede ser Capaz me lo estoy confundiendo Con otro Pero Ahí después lo voy a ver Medio Batman Sí Tiene un aire Un Batman gatuno Se podría decir Una cosa así Acaso está Pero también Está medio inspirado En Batman Acaso está Ben Affleck Detrás de esto Y tiene medio Una inspiración también En Batman El personaje Porque es un detective También Pero bueno Está simpático La verdad que me gusta El apartado gráfico Tenemos Cuarto lanzamiento ¿Verdad? Tenemos el cuarto lanzamiento De esta semana Exo One Para la plataforma De PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series 1 Exo One Es un relajado videojuego De exploración espacial Como piloto De una nave espacial Extraterrestre Capaz de manipular Las leyes de la gravedad El usuario Puede recorrer En esta propuesta Mundos distantes De variadas formas Y ambientes acuáticos Terrestres Gigantes Gaseosos Etcétera En una propuesta Complementada Con una narrativa Minimalista Este es un juego Que salió El año pasado Ahora llega Para la nueva generación De consolas Con gráficos renovados Es un título Bastante Bastante bonito Para disfrutar Y relajarse Sobre todo Porque no es un juego Que te plantee Desafíos Y demás Es como para relajarse Y disfrutar Nada más Tenemos Un tema Tema musical Otra vez Este ¿Cómo le gusta Este tema? Los mongoles Traje The Who Le encanta Bueno Tenemos a The Who This is Mongol Ahí está Lo escuchamos Y ya seguimos Con más lanzamientos Y ahora sí Seguimos Tenemos más lanzamientos Contame ¿Cuál es el quinto lanzamiento? Sí Tengo la voz media ya Oh Oh Por favor Descansemos Bueno Menos mal Le debo la voz A mi padre Que Este Ya no lo tengo conmigo Pero es como si estuviera Pero la verdad Que Gracias Que me dotaste Con la voz Esta De soprano Yo la verdad La voz que tengo No sé bien De dónde la saqué Pero No Usted Soy un caso atípico No empieza a aclarar Porque oscurece Claro O sea porque Imagínese No Yo no lo entiendo Estoy pensando Algunos de sus abuelos Mis abuelos No recuerdo ninguno Bueno Que A uno de mis Mis abuelos No los llegué a conocer Quizás Tendría que indagar Tendría que indagar Ahí En mi familia Por lo menos No 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 se me viene A la cabeza Ningún hombre con voz gruesa El único Mi padrino Pero ya es Es un Es muy lejano Claro No no Pero El directo No Directo la verdad Que no No estaría sucediendo No Bueno Bueno Ahí Bueno No se Algún gen lejano Si andas a ver Pero Aparte lo mas loco Es que Me dio como que Desde que tengo uso De razón Que tengo esta voz Porque me acuerdo Siempre que en la escuela Era chiquitito Y las maestras Me cargaban Por la voz de hombre Que tenia Los cargaban por eso Claro Las maestras Porque me ponia a hablar Y ellas me querian imitar Y hacían la voz gruesa Como que yo tenia Demasiada voz gruesa Para mirar Mira que copada Las maestras Que bueno Así se enganchaban Ahí en la broma Claro Exacto No yo le agradezco La genética Felizmente Muy agradecida De los que me toco Por suerte Bueno vamos al quinto Robin Hood Wilders of Sherwood Para la plataforma De PC Y Xbox Series Robin Hood Wilders of Sherwood Es un videojuego De acción Y aventura Con elementos RPG Combinados Con mecánicas De construcción De ciudades Donde como dice El nombre Los jugadores Encarnan A ese clásico Héroe del folclore Inglés medieval En Robin Hood Builders Of Sherwood Viviremos un título En la tercera persona Donde hemos de robar Luchar Y montar A caballo Para ayudar A los pobres Mientras al mismo tiempo Construimos Y desarrollamos Una pequeña aldea En el bosque Con su propia comunidad Está disponible En Game Pass Así que si Si lo quieren probar Ya está disponible En el servicio De Game Pass Está tanto para PC Como para consolas Y tenemos Sexto lanzamiento ¿Verdad? Sexto lanzamiento Spy Shania Operation Memories Spy Shania Operation Memories Es una aventura Desarrollada por Group Box Japan Y publicado por Bandai Namco Para Playstation 4 Playstation 5 Nintendo Switch Y PC El primer video El primer juego Basado en uno De los manga Y anime Más populares De los últimos años Spy Family En el que Controlando a Ana Forger Tienes que crear Un diario de imágenes Explorando diferentes Localizaciones Y participando En más de 15 Minijuegos Diferentes Ahí está Un jueguito De la mano De Bandai Namco Que viene Viene de un manga Anime Bastante popular En las tierras orientales Acá la verdad Que no Yo no lo tenía visto La verdad Que es la primera Que lo veo Pero bueno Para Nintendo Para los más chiquitos Es un juego Más que interesante Porque tiene un montón De minijuegos Aparte bastante copados Y tenemos Séptimo lanzamiento Y último ¿Verdad? Si Tenemos a Teche Uy que lindo el Teche Teche es una aventura De acción Mega y plataformas Desarrollada por Aguaseb Y publicada Kepler Interactive Para Playstation 4 Playstation 5 Y PC Una bonita aventura Ambientada En la Nueva Caledonia Un archipiélago De bellas islas En el Pacífico Sur Que nos cuenta Que nos cuenta la historia De Chia Una joven En busca de su padre Que tiene el poder Mágico De controlar A los animales En un juego De mundo Abierto Inspirado En el ya mítico The Legend of Zelda Breed of the Quill Si Si así es Teche Se acaba de terminar Su exclusividad Con Playstation Ahora está llegando Tanto a PC Como a Xbox De hecho Está disponible En el servicio De Game Pass Si no está ahora Va a estar disponible En la próxima Tanda de lanzamientos Pero si ya lo había anunciado Por el servicio De Game Pass Así que va a estar disponible Desde el servicio De Microsoft Es un juego Muy bonito Relajado De corte más De exploración Más tranquilo Donde tenés que descubrir Esa isla Paradisíaca Bueno Hablar con animalitos Cosas así Cosas bastante copadas Es un juego ideal Para los más chiquitos Para tomárselo Muy con calma Si por ejemplo Te llamó mucho la atención Breed of the Wall Es un juego Para que prestes atención No tiene No tiene tanto Elemento de acción Como Breed of the Wild Pero si tiene mucho De la exploración Y la construcción De ese mundo Así que un juego Más que interesante Para los más chiquitos Y quizás Los más chiquitos también Es un muy bonito juego Muy bien Este fue el último Lanzamiento Este fue el último Lanzamiento Mega Así es Ahora hay que esperar Que se viene la Próxima Estamos entrando En el verano europeo Si Así que Se va a venir De a poquito La próxima Tanda de juegos Importantes Que viene a la cabeza Viene Call of Duty Viene tomando Cada vez más fuerza El Call of Duty 6 Así que Se vienen Se vienen cosas Muy interesantes Muy bien Falta Falta poquito Paciencia Paciencia Que ya Empiezan a venir La otra tanda De juegos grandes En el año Perfecto Los van lanzando Por tandas Hay algunos que Al principio Y otros que quedan Más para Fin de año Así es Ya estamos en julio Llegó julio Si Llegó con todos Sus memes Por supuesto Llegó julio Con todos sus memes Y con unos líos Bárbaros Esta vez le digo Julio no se llevó nada No Julio vino con todo Vino con todo Julio 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 ayúdanos Bueno Bueno Empezó a aparecer Se lo va a tener que llevar Si es posible Agosto Porque Ahí tenemos los memes De julio Llegó julio Llegó julio Con todo Vino con frío Julio también Vino con frío Vino con cada personaje Que le digo Este Mire Este julio Va a ser inolvidable Creo Si Yo se lo digo Algo Va a ser inolvidable Este julio No no Este No va a ser un julio más No Pero bueno Ya se está pasando el año Que bárbaro Como Como huele el tiempo ¿No? Volando Vino julio volando Vio que lo ponen en el avión A julio Julio llegó volando Tal cual Llegó volando Llegó con cada ser Volando Que le digo Ni paraguas Nos tapamos Ahí tenemos Bienvenido julio Bienvenido julio Vamos Pero vio 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 todo lo que hacen Ahí hay un montón De julio Julio está cerca Y le ponen la cerca Al pobre julio Y encima todos los años Le inventan memes nuevos Porque claro Ya los otros Ya estamos Desgastados No hay cada uno El primero de julio Me compartieron El típico El uno de julio El típico Que está el fiat uno Atrás El uno de julio ¿Le compartieron? Sí ¿Qué es su trabajo? Sí Todos los años Te pasan ese meme Siempre Todos los años Es el primer meme Que te llega de julio Ahí está Memes de julio Acá vos Cero también Se ríe Le gusta Es divertido Bueno Y lo mantiene Julio ahí Que es grande Y vio que Él está agradecido Dice ¿No? Sí Porque le hacen Como una publicidad Es cierto Es cierto Se lo tomó Muy bien Julio Iglesias Este La verdad Que ha perdurado En el tiempo Con su estilo Muy tranqui De música Pero Es increíble El buen humor Que tiene Sí De la cual Ahora ¿A quién se le habrá ocurrido Los memes de julio? ¿Quién habrá sido el primero? Uno que estaba aburrido Ese Se lo perdió Porque si lo hubiera patentado Le digo Olvídese ¿Sabe qué? No Tremendo Bueno Pero bueno Tenemos Semanita Tranquila La próxima Así que nos Estaremos viendo El próximo Miércoles Señor Muchísimas gracias Por haber estado Después del 9 de Julio Muchas gracias Chicos Bueno Muy divertido Mega gracias Me despejé bastante Muchas gracias Así me gusta Hay que Despejarse Cada tanto Cortar la semana Está bueno Sí Sí Hoy era un día Para despejarse Gracias Pero bueno Atentos a A las redes De Solgaming Arroba Solgaming SL En Instagram Por el tema Del torneo Que va a estar El domingo 21 de Julio Justamente Y aparte El evento De La fiesta del chocolate De todo En los moches ¿Chocolandia? Chocolandia Exacto La fiesta del chocolate No me Ni me lo diga Riquísimo Aparte Justo En el 21 de julio Domingo Está lindo Chocolate caliente La verdad La verdad Que Banco Banco Totalmente Como dice Guille Estamos bendecidos Estamos bendecidos Pero bueno Nos despedimos Con un tema musical Recordame Que tema traje Para el cierre Uno de sus favoritos Uno de mis favoritos Omnia Saltate ovita Ahí está Lo escuchamos Nos vemos la próxima Cuídense Buena semana Y juegan muchos videojuegos Adiós Gracias por ver el videojuegos